Les quiero comentar algo que se me hace extraordinario. Los colmillos de un tiburón de aproximadamente 300 millones de años de antigüedad fueron la primera señal de que pudiera tratarse una especie distinta a las conocidas. Una de las especies, tal vez la más antigua que hay en el mar, digamos ya de especies de fauna marina desarrollada, es la especie del tiburón. Y esta que se acaba de encontrar, este fenómeno, este modelo de tiburón, se le conoce como el Godzilla por lo distinto que podría representar una especie de eslabón perdido. El descubridor John Paul Hodnett asegura que la forma de estas piezas fosilizadas encontradas habrían sido excelentes para, así con sus dientecitos, agarrar y aplastar presas en lugar de perforarlas, de morderlas. Los hallazgos de Hodnett y de un equipo de investigadores fueron publicados por un boletín del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México identificado este tiburón como una especie separada. Y además, ¿qué es lo sorprendente de todo esto? Bueno, que se encuentra esta mandíbula de tiburón de 300 millones de años de antigüedad en pleno desierto en Nuevo México. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque antes, con la pangea, desde Chihuahua hasta, digamos, lo que hoy son los grandes lagos, toda la parte central de lo que hoy es el continente americano era un enorme cuerpo de agua. Y ese tiburón se encontró en pleno desierto, lo que hace que toda esta pangea haya también, imagínense, 300 millones de años. Esto representa, con respecto a la aparición del hombre que tiene 70 mil años, digamos, de antiguo, el hombre sobre la faz de la Tierra como homínido, esto representa el 0.024% del tiempo en que apareció este tiburón con 300 millones de años de data hacia el pasado.